Buen día, buen día, buen día, para todos, todas y todes. Muy pero muy buen día. Buen día, hace ocho días que Pedro Castillo ganó las elecciones en Perú, han contado una y otra vez hasta el último voto en Perú y en el mundo. Y Pedro Castillo no es proclamado candidato, o mejor dicho, presidente del Perú. Ya no candidato. Presidente del Perú. Creo ver de nuevo al águila imperial de los Estados Unidos y su inteligencia operando en el continente de San Martín y Bolívar. Ocho años, ocho días que terminó la elección, ocho días que terminó la elección, y nuestro clamado Pedro Castillo todavía presidente del Perú. Una vergüenza, una afrenta para Perú y una afrenta para la democracia en Latinoamérica y en el mundo. Ahí está el gringo ladrón, siempre en operaciones contra la voluntad mayoritaria de los pueblos. Los mismos gringos que ayer vía este señor González, responsable de la política del Departamento de Estado para América Latina, el mismo que le dijo a Massa que estaba muy preocupado por los presos políticos en Nicaragua. Claro, a Sergio Massa y a María Eugenia Vidal. Los mismos que niegan que en la Argentina haya presos políticos. Bueno, los gringos saben quiénes son sus interlocutores. Por eso, bueno, han plantado sus quejas donde tienen que plantarlas, ¿no? Cuando uno mira el frente interno, empieza a ver algunas señales potentes, ¿no?, de debate. Ayer apareció Cristina en el escenario político argentino. Hacía meses que no hablaba. Si no me equivoco, no hablaba desde marzo. Bueno, apareció junto a Axel Kicillof y convocó a cosas que son casi de perogruyo. Convocó a la unidad en la vacunación. Convocó a no generar disputas políticas en medio de la pandemia. Disputas políticas empujadas por la derecha en medio de la pandemia. Hacer terrorismo mediático, terrorismo político en medio de la pandemia. Convengamos que fue una intervención discreta. Debo decirles, sin faltar a la verdad y sin imprudencia ninguna, que me hubiese gustado escuchar a Cristina hablar, hablar de economía, hablar de algunas medidas que son hipernecesarias en el momento que transcurrimos. Bueno, ella habrá valorado seguramente otra cosa. Mientras tanto los argentinos seguimos padeciendo el precio de los alimentos, esta suba indiscriminada que tiene el precio de los alimentos, en particular de la carne. Esa puja que tenemos que, bueno, que no termina de resolverse. Y que debemos admitir que el gobierno ha actuado con dureza, con firmeza. Digo, al restringir fuertemente las exportaciones, como manera de, bueno, de apretar al mercado exportador, y ese mercado que pareciera que no tiene patria y cuya única responsabilidad fueran las propias ganancias. Estamos en un momento de muchísima incertidumbre económica, política, con un pueblo que se pregunta cómo haremos de cara al futuro. Por eso es necesario abrir las tranqueras del debate interno a 35 días de las PASO, Es bueno que tengamos una perspectiva democrática, heterodoxa, que permitamos que todos participen. Miren, si hasta por mí fuera, yo haría que Randazzo fue adentro y no afuera. Y no porque crea que Randazzo tiene alguna significación, algún valor político para mí. Es simplemente un traidor. Ahora, lo quiero adentro, ese traidor y no afuera. Lo quiero adentro porque le suma base electoral al frente de todos. Me parece que hay que poner a Randazzo. Me parece que esta fórmula oficial de Victoria Tolosa, Paz y Paco Duraneo en Iberia no estaría mal. ¿Que Bernie quiere jugar a los cowboys y armar su lista y de esa manera sacarle votos al Macrimo por derecha? Perfecto, pero que juega adentro. Como también me gustaría algún candidato que exprese la firmeza nacional, popular, democrática, feminista y revolucionaria. Como me gustaría ver a candidatos de otras vertientes, de otras actividades, como la actividad judicial, militando en política, como Juan María Ramos Padilla. Como, como, sí, me gustaría ver a Ramos Padilla acá, en este espectro. Y que seamos generosos, y que permitamos la participación de todos, y que Cristina no se meta, sino que Cristina sea garante de la democracia interna. Y que no pretendan llevarnos a listas únicas a todos a patadas en el culo. Donde después terminan favorecidos un pequeño grupo de amigos. Lo dice alguien, que jamás fue en una lista. Que jamás fue en una lista. Y quiero decirles que me indigna lo que está pasando con Milagro Sala. Realmente una situación oprobiosa. Perseguida por Morales, por su aparato judicial. Hoy tenemos que soportar gestos que son inadmisibles. ¿Cómo llegó Elizabeth Gómez Alcorta al cargo de Ministra de la Mujer en la Argentina? Llegó a Bagucha de Milagro Sala. Llegó por tira la abogada de Milagro Sala. Me da asco, asco. Es que esta mujer, hoy, la niegue tágicamente, al no nombrarla prácticamente en ninguna de sus intervenciones, salvo en algún Twitter aislado por ahí. Llegó a Ministra de la Mujer por ser la abogada de Milagro. Y una vez que fue Ministro, se cagó en la tapa del piano. Repudio a ese tipo de conductas políticas que nos hacen daño, que nos desgastan. Miren, si Milagro realmente va a poner dos mil carpas en la Plaza de Mayo, si realmente va a encabezar una protesta significativa que termine con esta absurda persecución de cinco años, ¿verdad?, como presa, bueno, que sepa que va a encontrar el Luis de Lía en la Federación de Tierra y Vivienda. Y le puedo asegurar que en la mayoría de los movimientos sociales va a encontrar solidaridad, respaldo y compromiso. Bueno, queremos a Milagro Sala libre. Y no queremos personajes en la política kirchnerista, como Elizabeth Gómez Alcorta, que llega a Babusa de Milagro y que una vez transformada en ministro, se caga en la tapa del piano. No queremos ese tipo de personajes. Bueno, mañana cargada la de hoy, ¿eh? Tenemos a Pedro Casillo, presidente del Perú. ¡Basta de jodas! A ocho días vista lo pidió Evo Morales ayer, lo pedimos nosotros hoy. Tenemos a Pedro Casillo, presidente del Perú. Que tengan buen día, un abrazo grande. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!